Tampoco el secretario de Gobernación, que andan en el carrito dando vueltas. Lo que he dejado de manifiesto y voy a seguir repitiendo, es que ya no hay tapados, ya no debe de haber tapados. Esa es una práctica antidemocrática de la época del dedazo. Ya entender que de acuerdo a la Constitución todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados, todos, y nada de que el que se mueve no sale en la foto. Claro, ya como lo dije hace unos días, si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las ocho que les quedan, de esas ocho pueden utilizar tres para pelar el diente y cinco para descansar también. Pero no se puede que si tienen un cargo apenas y ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no, no, si es así, pues podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente, pero ya no ser servidores públicos. Es que fue curioso el carrito. Sí, pero miren, Adán es de primera, de primera mi paisano.